Jennifer Barrantes, quien fue coronada el año pasado como Miss Perú Mundo 2022 y quien debería representarnos en el Miss Mundo este año, ha sido despojada de su corona al parecer por incumplimientos de los compromisos como reina. Y yo quisiera hablar con el presidente del concurso, el señor Ernesto Paz y también con Jennifer Barrantes para saber qué pasó por los dos lados, tener de ambos sus versiones y tener conocimiento de lo que ha pasado. Habría que explicar a la gente qué es el Miss Mundo, qué es el Miss Universo, si el Miss Mundo no lo organiza Jessica Newton. No, 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 el presidente del Miss Perú Mundo, entre otros concursos, y señora Mundo también es Ernesto Paz, que es otra franquicia, el Miss Mundo es un concurso mundial donde la presidenta es una inglesa y efectivamente se va a realizar este año, pero ya no tenemos a la reina, la reina ha sido despojada de la corona y queremos hablar, Ernesto justo está en pantalla, más conocido como Tito Paz. Tito, buenos días, cuéntanos por favor, porque sabemos que Jennifer también sacó un comunicado diciendo todo lo que había pasado, ella defendiéndose, pero quiero primero conocer de tu parte qué es lo que pasó. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, a ver, trato de explicarles en poco tiempo, porque hay muchas cosas que hablar. Con Jennifer, cuando fue coronada, yo estuve muy contento con ella, trabajamos muy bien, ella era muy cumplida, íbamos a todos los eventos, estábamos muy conectados, y supuestamente el concurso Miss World iba a ser en mayo, y se estuvo preparando, se estuvo haciendo todo muy bien con el staff de nosotros. Pero repentinamente, hace unos meses, cambió de actitud, comenzó a mostrarse un poco más alejadísima de todo lo que nosotros le pedíamos, no respondía a nuestros mensajes, no estaba como ausente. Ausente. Incluso, yo, ella comenzó a poner en sus historias un poco de su vida personal, acudiendo a discotecas y tal. Yo no soy nadie para criticar la vida personal de nadie, ni tampoco lo he hecho nunca. Y lo único que le aconsejé es decirle, no pongas esas fotos en las historias, para que la gente no malinterprete tu actuar y tengas una buena imagen. Seguidamente, ella me bloqueó de las historias, para que yo no vea lo que ella pone, y seguí tratando de comunicarme con ella, no lo conseguía. Le mandé un correo, diciéndole que tengo un nuevo oficiador, para que te haga un tratamiento corporal, para que estés mejor. Y ella respondía con cosas muy extrañas, como por ejemplo, me dijo, no me interesa. Entonces, yo creo que esa respuesta no se la puedes dar a una persona que te está ofreciendo algo, ¿no? Entonces, yo incluso le seguí escribiendo, le digo, pero aparte del tema corporal, tengo otros oficiadores que te pueden ayudar. Y así fue lo que ella comenzó a dejarse y a continuar una vida personal, supongo, con algún motivo. Sí, señor Paz. Entonces, esto fue algo que deconó el... Entonces, Tito, usted decide quitarle la corona, o sea, Jennifer Barrantes ya no es más la Miss Perú Mundo. Claro, lo que yo siempre hago es consultar con la central de Londres, con la señora Julia Morley. No le pido quitarle la corona, le digo que me aconseje, ¿no? Que me aconseje qué es lo que está sucediendo, porque no puedo trabajar con una chica que está completamente ausente. Incluso las labores sociales... Ya, entonces, ¿pero qué le dijo la señora Morley? La señora Morley me contestó que, bueno, que Smith tendría que actuar de una forma más drástica. Incluso me mandó un correo muy agradable, muy simpático, donde me dice que debido a tu sencillez, a tu carácter muy suave que tienes, la gente, cosa que se te acerca, cree que es debilidad y no carácter. Sí, Tito, pero a mí lo que me gustaría saber, porque la gente también es, cuando gana el concurso tiene que firmar un contrato, hay un contrato de por medio con unos compromisos para cumplir. Hasta cuándo, hasta cuándo era el contrato de Jessica, de Jennifer, perdón, y específicamente lo que incumplió, porque ella también tiene unos puntos en los que se defiende y que lo queremos tocar también para que tú puedas responder ante ello. Ella firmó un contrato apenas fue elegida. En el contrato estipula que ella tiene que estar permanentemente en comunicación con nosotros, tiene que aceptar todas las actividades, tiene que relacionarse más seguido con nosotros, y tener una actividad personal. Entonces, Tito, para resumir, según su versión, Jennifer Barrantes, pues hasta hace poco Miss Perú Mundo, no cumplía con la organización, no era solicita a los llamados para poder hacer actividades que, como reina, tenía que hacer, y estaba mostrando una actitud displicente, o poco colaborativa, poco involucrada con el reinado. Esa es su opinión. Sin embargo, Jennifer Barrantes no se ha quedado callada y ha enviado un extenso comunicado, ¿verdad, Santi? Donde, obviamente, da su versión de las cosas. Tito, queremos preguntarte... Tengo mensajes de los preparadores donde me ponen que la señorita no acudía a los entrenamientos del profesor de pasarela, del profesor de oración. De acuerdo. De mucha gente... De acuerdo. Esa es su versión. Pero la señorita Barrantes tiene también... Tengo todo comprobado, no es versión. Tengo los... Ya, de acuerdo. Ahora queremos... Ahora escúchenos. Ahora queremos preguntarle lo que ha dicho Jennifer Barrantes. A ver, ya, perfecto. Santi. No, no, sí. Sí, lo único comentar... A ver, a mí acá hay algo que no me cuadra. Es decir, cuando el sueño de la mayoría de las mujeres y chicas de este país que le encantan los concursos de belleza es poder ganar y poder representar a su país en el extranjero. Una chica que participa en un concurso, que además no es gratuito, es decir, paga por participar en el concurso. Luego llega al Miss Perú Mundo. Se corona como Miss Perú Mundo. Y en ese momento tiene, gana el derecho a ir al certamen más importante, que es el Miss Mundo. Que de repente ella muestre una dejadez, como nos está diciendo el señor Paz, eso tiene que venir consecuencia de algo. Porque es muy raro que tú tengas la oportunidad de representar a tu país en un Miss Mundo, que te van a tratar como una reina, que vas a conocer mundo, entrevista, vas a conocer... Es un embajador. Tito, mi pregunta es, por tu lado, por tu organización, ¿ustedes dejaron de cumplir con algo de lo prometido para quitarle la ilusión a esta chica? No, para nada. Nosotros tenemos muchas personas que la quieren apoyar, ayudar en el tema de la preparación. Profesores, como te dije, de oratoria, de pasarela, de etiqueta, a las cuales ella no... He recibido los mensajes, tengo los mensajes escritos de ellos, retirándose del apoyo que le daban a Jennifer, porque no acudía a las clases, ni siquiera en forma de Zoom, en forma virtual. Porque ella decía que los horarios no eran de acuerdo a lo que ella tenía. Entonces yo le digo, ¿qué horarios? Porque ella no estudia en estos momentos y no trabaja. Entonces su tiempo era dedicado a la preparación del Miss Mundo. Sí, Tito. Y es por eso que le llama la atención, que ella no le dé el interés necesario para tener una preparación para ir al Miss Mundo. Tito, hay un punto muy controversial en el comunicado que emite Jennifer, y es acerca de la corona. Ella dice que ella no recibió la corona, que ese retraso en la entrega de la corona retrasó también que ella mueva contenido con respecto al reinado en su propia cuenta, y a favor de la cuenta de ustedes también, y que incluso ella compró su propia corona. Eso dice ella. Y que luego de ello, para que tengamos el panorama completo, luego de ello, en efecto, la organización le entrega una corona y se la quita para entregársela a otra reina. También estoy leyendo el comunicado que ostenta el título de señora Perú diciéndole que tú ya tienes una corona. Entonces este posiblemente es el punto más controversial que da Jennifer con respecto a lo que ocurrió. Ahora te explico con calma. Mira, la corona la encargué a Venezuela. No llegó a tiempo y le di una corona muy bonita que yo tenía, que había comprado en Miami, y ella fue coronada con esa corona. Bueno, entonces al momento que llega la nueva corona, se le hago entrega. Y ella me dice que había mandado a ser una corona porque supuestamente la corona que se le entrega a la reina no es de ella. La próxima Miss Perú, mundo, pasa a tener esa corona. O sea, la corona que tienen nuestras reinas y la que tiene toda organización van cambiando de cabeza. Claro, pero se le quitó una vez cuando ella es coronada, luego de la coronación, luego del día más importante. ¿Se le quita esa corona de modo tal que ella no tiene una corona o se la deja con esa corona? Ella incluso tiene la corona que fue coronada, una corona muy linda que la puede usar ella en cualquier momento. Pero me dijo, ella fue la que me dijo, me ha mandado a ser una corona porque sé que tú después vas a entregar la corona a la siguiente Miss. Como siempre ocurre, ¿no? Pero aquí la pregunta es clara. ¿Es verdad que esta chica, Jennifer Barrantes, como dice en el comunicado, ha tenido que comprar, costear su propia corona? Mira, las chicas, cuando... Sí o no, Tito, así es simple. Sí o no. En sus regiones, cada organización le entrega una corona y supongo que es la que ella debe tener. Tito, Tito, sí o no. Jennifer Barrantes tuvo que comprar su corona, sí o no. Todas las chicas te compran sus coronas porque después la corona principal es entregada a otra persona. A ver, Tito, eso es un punto que nos gustaría aclarar. Todas las reinas, todas las reinas compran su propia corona. Es decir, no es un hecho particular el de Jennifer, sino que todas las reinas... ¿Es común, digamos, es frecuente en esta organización que cada reina compre su corona? No es común en esta organización, es casi común en todas las organizaciones. Porque, como te vuelvo a explicar, la corona principal de Miss World o de cualquier otro concurso se le entrega a la siguiente ganadora. Incluso la corona de Miss World, que una vez la tuvo Majo, la entregó. Y lo que hacemos nosotros es entregarle una tiara o una réplica como recuerdo de lo que fue ella en el concurso. Y eso siempre se hace. Las anteriores concursantes tienen la corona que ellas compraron su corona, está bien, pero tienen la corona que nosotros le entregamos después como milito por haber tenido tanto tiempo la corona. Bueno, por ese lado... No se le ha quitado la corona. Este es el... Bueno, igual hay que aclarar, porque por ese lado sí, efectivamente, en mi caso, no es que yo me quedé con una corona, me quedé solo con la banda. No sé cómo serán estos años, pero efectivamente la corona pasa de reina en reina. Ahora, el hecho que haya querido tener una corona para ella, para quedársela como reina... Como recuerdo. Como recuerdo ya es otra cosa. Pero lo que sí me llama la atención, Tito, y te pregunto, es que ella también lo que abuse es de que ella tuvo que pagar las clases de inglés, las clases de pasarela, toda su preparación. La oratoria. Yo en ese sentido sí sé que la organización se tiene que encargar de eso para su preparación a un evento internacional. Entonces ella dice que lo pagó de sus propios medios. Te explico. Yo tengo profesores de todas las clases. La profesora de pasarela era Mónica Ferreira. Ella me llama y me dice que prefiere tomar clases con un muchacho venezolano que se llama Will. Hablo con Will y Will me hace en canje de publicitario las clases de ella, de Jennifer. El profesor de inglés se cansó de llamarla y decirle para enseñar, hacerle una evaluación y de ahí comenzar su preparación en inglés. El profesor de oratoria, que ustedes lo conocen, Mario Jiménez, también me comunica de que ella no acepta las clases de vía internet porque no dispone de tiempo. Y así muchos. O sea, si ella decidió prepararse con otras personas, no tengo idea, nunca lo supe ni nunca fui informado. Si ella me informaba que ella tenía otros profesores, yo hubiera hablado con ella para hacer un tipo canje. Porque realmente o se le paga al profesor o se le hace tipo canje porque nosotros ayudamos en todo. Tenemos un gesto magnífico de preparadores. Si ella no lo quiere, no lo quiere aceptar, no quiere tenernos, ya pues, entonces me lo hubiera comunicado a mí como funcionarlo. Yo le entiendo, señor Paz. De hecho, le puedo comentar de que tengo delante mía los chats que usted ha entablado con la señorita Barrantes sobre el tema donde usted le reclama a ella por el tema de estas clases que tiene que dar ella y de la carta notarial que usted le manda a su domicilio. Y leyendo los chats, que los tengo acá delante, no los voy a leer porque no tengo permiso de la señorita Barrantes, pero los tengo delante. Queda claro lo que estoy viendo, que bueno, que usted tiene un staff de profesores, pero el staff de profesores tiene unos horarios, tiene unos horarios establecidos y unos grupos. Y era como, tengo estos grupos, ¿a qué hora te conviene ir? Pero esos horarios no iban con la disponibilidad que tenía esta chica. Es decir, no es que los profesores estén a disposición de ella, hablen con ella y que le digan a qué hora te viene bien para prepararte. No, si no es como, yo doy una clase a esta hora, te vienes a esta hora. Y si acá puedo ver, que sí te comunica Tito, porque lo tengo delante, que está viendo la preparación con otras personas, porque los horarios que le están dando estos profesores no coinciden. Es por ese motivo que tiene un profesor que se acomoda a sus horarios. No es que ha habido una flexibilidad por parte de los profesores, sino que ella por sus horarios ha tenido que buscar otros profesores. Si te están dando los horarios, si te dan las clases, ¿por qué tampoco uno puede tener tu parte? Me parece que el chico tampoco pone eso. El tema no hace nada, pero si buscas otros profesores... Ella no trabaja, ¿qué horarios me puede ella reclamar? Además, nunca me lo dijo a mí, ni a los profesores. No les decía nada. A Mónica Ferreira no la quería. A la fotógrafa oficial, que yo le mostré que podía ser, no. Ella consiguió otro fotógrafo y nunca hizo las fotos oficiales. Otra cosa, Londres me pide muchas cosas de ella que no se han cumplido. Como es un video con su familia, un video de presentación, que ella lo tiene que hacer en su casa presentándose. Eso no lo ha hecho. No me ha mostrado ningún interés en saber su prueba de talento. ¿Cuál es su talento a usar? Hay muchas cosas que Londres nos pide y yo ya estoy en falta con ellos, porque no había esa información. Entonces, es algo que ya no puedo yo solucionar. De acuerdo. Entiendo, Tito. ¿Quién es nuestra reina en este momento? ¿Cuáles han sido las circunstancias por las que Jennifer ha sido despojada de la corona, de la ilusión que tenía también de representar al país? Me imagino que ella también en algún momento va a declarar y tiene nuestra pantalla y nuestro tiempo para recibirla y escucharla, porque se lo merece también. Sin embargo, queremos saber quién es nuestra actual reina, porque si ya no es Jennifer Barrantes, ¿quién nos va a representar en el Miss Mundo? Le escribí a la organización, como siempre, pidiéndole asesoría o consejo. Ellos me dijeron que espoja de entre las cuatro finalistas. Entonces, yo lo primero que hice es convocar acá a las chicas. La primera finalista había ido ya a un concurso internacional, al Miss Tierra, y me dijo que más bien ella quisiera prepararse para presentarse en el Miss Mundo el próximo año, porque no tiene el conocimiento exacto de inglés y no quiere ir a un concurso sin la debida preparación. No tenemos reina entonces todavía. No, y llamó a la segunda finalista. Ok, bien. La que quedó en tercer lugar. Y ella aceptó, entonces, Lucía Arellano. Lucía Arellano. Y ella aceptó y está feliz, porque ella incluso ganó el trofeo del Miss Mundo por propósito. Tito, ¿cuándo es el concurso del Miss Mundo? ¿Cuándo es? Ok, o sea, de verdad que no tiene nada de tiempo para prepararse. Ojalá que pueda cumplir con... No, ella es una escrita muy preparada. Tiene mucha preparación, porque ella se preparó exclusivamente para el Miss Mundo, para el Miss World, Perú. Y tuvo muchas ganas de participar y tiene muchas acciones sociales en correcto experiencia, porque ha participado en otros concursos. Entonces, decidí aceptarla, ¿no? Gracias. Claro, y también conocerla y ayudarla, ¿no? De alguna manera, ¿no? Si va a ser nuestra actual representante. Pero te agradecemos, Tito, por tu tiempo. Perdónanos que el tiempo es corto en televisión, pero te agradecemos por informarnos lo que ha pasado. Igual, como digo, Jennifer, si nos estás viendo, también tienes acá el espacio para ti. Te abrazamos, Tito. Gracias por este tiempo. Y bueno, todo lo mejor para la reina que nos represente esta vez en el concurso como el Miss Mundo. Y bueno, gracias, Tito. Gracias, Tito. Y bueno, gracias.